Cordial saludo, maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, maestro Leymartín, hoy con un tema muy interesante y tiene que ver con las costumbres colombianas que son extrañas para los extranjeros. Yo he tenido la inmensa fortuna de viajar por muchos países, tengo que conocer más de 40, y hay cosas que uno ve en Colombia que no ve en ninguna parte. Hay una que a mí me causa mucha curiosidad, y es que, por ejemplo, en Colombia, cuando una persona ve un loro, le pregunta si quiere cacao, quiere cacao, quiere cacao. Yo he estado en zoológicos de muchos lugares, en calidad de visitante, aclaro, y nunca he visto que las personas que van en el zoológico en Alemania o en Inglaterra o en Francia o en Rusia, donde a propósito hay un inmenso animal actuando en estos momentos, y yo nunca he visto que cuando pasan frente a las loras alguien diga o le pregunte a las loras si quiere cacao. Entonces hay costumbres que son como muy propias del país, ¿no? Las costumbres colombianas que son extrañas para los extranjeros son algunas que vamos a mencionar a continuación. Entonces en Cundinamarca y en Boyacá, por ejemplo, es muy típico desayunar changua. Conozca otras costumbres de Colombia y realmente changua parece que eso solo se consume y Colombia habla. La changua, que entre otras cosas es muy rica. La changua es esa cosa que tiene leche, que tiene huevo, especialmente no que tiene pan, sino que, por ejemplo, mi mamá le echaba era calao, partía calao y se lo echaba ahí, y que adicionalmente le echan una cosa que hay gente a la que no le gusta, pero a mí sí que es cilantro. Yo recuerdo un periodista que había en la cadena Caracol, un excelente periodista, un gran ser humano, a quien le envío un gran abrazo, Roberto Moyano Rojas, quien cuando iba a tomar caldo con costilla le decía al mesero, y no me le vaya a picar pasto encima. Pasto se refería despectivamente al cilantro, que realmente da sabor y es muy rico. A mí el cilantro me gusta, el pasto sí no, pero el cilantro sí. Óigame, entonces, en Cundinamarca y en Boyacá es muy típico desayunar changua, pero es bueno conocer otras costumbres de Colombia que son extrañas para los extranjeros, hola. Por ejemplo, mojar el pan en el chocolate y otra cosa que es una costumbre del colombiano que no es muy frecuente en muchos países, sobre todo países europeos, la impuntualidad. El colombiano es muy impuntual, somos muy impuntuales. Bueno, yo tuve la inmensa fortuna de vivir en Londres durante, no sé, como unos ocho meses tal vez, y allá la puntualidad es muy importante. En Europa, en los países europeos realmente la puntualidad es muy importante, y sobre todo se cumplen los compromisos, aun cuando sean compromisos verbales. Los compromisos son para cumplirlos, aun cuando sean verbales. Eso no hay necesidad de que queden escritos. Son verbales y son sagrados. Óigame, yo a veces me salgo de los temas, pero es para narrar cosas que han sido ciertas y que voy recordando en la medida en que desarrollo el tema del día, ¿no? Bueno, yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba con mi hermana Marina Glashoff, bueno, ella se llama Marina Díaz Sosa, pero como se casó con un alemán, pasó a llamarse Marina Marina Glashoff, esposa de Günther Glashoff, y estábamos en Alemania, en Hamburgo, y de un momento a otro, por ahí en un mercado, mi hermana se encontró con una amiga, pero las dos iban de afán, íbamos como de afán. Y entonces, la amiga le dijo a mi hermana que cuando se tomaban un té o un café o unas once, y entonces dijo, podríamos hacerlo el 22 de enero a las seis de la tarde, o a las cuatro de la tarde, hola. Y digamos que estábamos en el 4 de enero, supongamos, supongamos que haya sido esa fecha, eso pudo haber sido en junio o en julio, igual. Pero lo que sí me di cuenta es que la cita quedó como para 20 días después, a cierta hora, hola. Y entonces, cuando llegó ese día y llegó esa hora, mi hermana dijo, nos vamos para donde es nuestra amiga, porque vamos a ir a tomar onces allá, o a consumir onces. Y no anotó eso ni en la agenda, ni en nada, y entonces yo dije, pues eso fue una cosa tan casual que yo pensé que eso no era cierto, pero sí era cierto, hola. Porque como aquí, por ejemplo, se dice mucho, la semana trata de ver si almorzamos, y uno no almorza nunca, sobre todo cuando le toca invitar al otro. Entonces, ¿no? Eso se queda únicamente como en la palabra, ¿no? Y la palabra, a la palabra hay que darle mucho valor, hola. A la palabra hay que darle mucho valor, y los compromisos hay que cumplirlos, y lo que se promete hay que cumplirlo. Entonces, sí, vean que esta costumbre de la changua no es muy común en otros lugares del mundo, mojar el pan en el chocolate y la impuntualidad tampoco son muy comunes. Y yo tampoco he visto en ninguna parte del mundo que le pasen a una persona un pan y lo mojen el chocolate. En Colombia eso es muy frecuente. Es más, otra cosa que ocurre en Colombia con el pan francés es que hay personas que le sacan todo lo que tiene por dentro del pan, o sea, eso es como la masa, y se comen únicamente como el forro del pan, como la cáscara del pan, como lo que cubre lo que es la masa. Eso tampoco lo he visto en ninguna parte, hola. Yo tengo un cuñado que hace eso. Ah, qué bueno, hola. Entonces, lo que puede ser normal para un colombiano puede llegar a ser muy extraño para un extranjero que pisa por primera vez el país. A este tema, como son varias costumbres raras, le voy a hacer un par de informes. Un colombiano puede llegar a ser muy extraño para un extranjero que pisa por primera vez el país de acuerdo con sus comportamientos y sus costumbres. Así lo dio a conocer un sondeo en redes sociales de la revista Diners, en la que le preguntaron a varios ciudadanos de países como Perú, Japón, México y Alemania sobre qué les pareció más extraño de las costumbres colombianas cuando visitaron el país. Una de las costumbres que causó más curiosidad entre los encuestados fue la de desayunar pan mojado en el chocolate, changua o caldo de costilla, ay, pero es que un caldo de costilla sí es muy rico, ese caldo de costilla con esa papa pelada y esa costilla, y a mí que me gusta más o menos costilla bien grasosa y bien blandita, eso es una delicia. Igualmente, les pareció extraño el almuerzo con bandeja paisa, esa combinación de distintos ingredientes en un solo plato, en cantidades abundantes, les causa curiosidad, aunque todos al final les gusta. Entonces, a las personas les causa mucha curiosidad ver una bandeja paisa, esa bandeja paisa que tiene arroz, huevo, frito, plátano, chicharrón, carne molida, esos fríjoles, y hay algunas bandejas paisas que tienen lo mejor, cerramos con broche de oro, el chicharrón, chicharrón de ocho patas, de diez patas, de doce patas, no, eso que es una delicia, no, todo con moderación, todo con moderación. Entonces, me imagino a esos extranjeros, a esos alemanes, a esos ingleses, que van, por ejemplo, a ese sitio hermoso de Medellín que se llama el Pueblito Paisa, y que ven a las personas comiendo bandeja paisa, pero entonces los tipos dicen, hola, ¿qué tal sabrá la semejante cantidad de comida? Y entonces piden una, y se van encantados con su bandeja paisa. Yo en una oportunidad, al ver el tamaño de las bandejas paisas, pues me dije, en una reflexión, que yo nunca me casaría con una paisa, y yo mismo pensé, yo como a veces pienso tantas cosas, yo pensé, lo que pasa es que yo no sé cómo podría ser para alimentar a una paisa, si todas comen como esta bandeja paisa. Yo preferiría vestirla, que alimentarla, porque es que una bandeja paisa, sí, es muy grande, se come mucho, pero definitivamente es deliciosa, y eso es, las paisas, que yo no me casaría con una paisa, eso no es cierto, son seres humanos absolutamente encantadores. Yo voy con frecuencia a Medellín, y realmente me va muy bien por allá. Yo recuerdo una vez, esta es como mundial hoyo, yo recuerdo que una vez yo fui a Medellín, y tenía proyectado estar creo que dos días o tres, me quedé 40, pero lo raro no es que me haya quedado 40 cuando iba a tres, porque me salieron diferentes actividades, lo realmente raro, y yo se lo cuento a muchas personas, y no prácticamente no lo creen, pero es verdad, es que los 40 días que estuve en Medellín, comí fríjoles, ay, me sentaban más bien, y después yo en el hotel dormía feliz, y los de las habitaciones cercanas, también dormían felices. Eso era todo por el día de hoy, maestro, Leymar, Martín, a quien desee escribir un libro, y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir, o se lo escribimos completico. A quien quiera adquirir mi libro número 18, se llama Hable en Público para servir, no para lucirse, y lo consigue en todas las librerías de Colombia, y los invito a que continúen entrando a mi canal de YouTube, porque tenemos 1,100 audios y videos con todo tipo de temas. Oiga, por ejemplo, diga, vamos a ver qué dijo el profesor hace un año y medio, entonces ahí encuentra enseñanzas, y enseñanzas, y enseñanzas, permanentemente. Mi correo electrónico, conferencista germandias, arroba hotmail.com, whatsapp 322-218-7567, yo hablo porque estoy vivo, y estoy vivo gracias a Dios. Desde Cali, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.